Samsung ya ha anunciado el lanzamiento de la tecnología microLED que en palabras simples es una mejora de la tecnología OLED puesto a que también puede lograr colores negros perfectos permitiendo que las luces LED de nivel microscópico se puedan apagar totalmente y lo mejor de todo es que no tendrían riesgo de quemarse ya que se trata de LEDs inorgánicos pero al parecer esta tecnología está disponible por lo menos de entrada en un tamaño muy grande de 110 pulgadas y se considera que el precio va a ser muy costoso apuntaría principalmente a una clientela digamos que algo exclusiva entonces ¿qué tecnología llevarán sus televisores convencionales o de gamas más asequibles a nivel económico? pues bien la tecnología será denominada Neo QLED en donde para el tema de color seguirá utilizando la tecnología Quantum Dots y para el apartado de retroiluminación serán utilizados los mini LEDs en donde simplemente se mejora el concepto de Full Array permitiendo miles de luces LED en lugar de cientos para controlar mejor las zonas de atenuación local y de esta forma lograr mejores colores negros en comparación a la tecnología Full Array actual hay que tener en cuenta que hay dos principales diferencias entre la tecnología Micro LED que se espera vaya a ser muy costosa y la tecnología Mini LED que si bien también puede ser algo costosa por lo menos será más asequible entonces las diferencias radican en que el tamaño de las luces LED de la tecnología Micro LED serán microscópicas llegando a tener millones de ellas y además se pueden apagar totalmente para crear colores negros perfectos mientras que las luces Mini LED tienen un tamaño algo más grande permitiendo solo miles de ellas digamos alrededor de 20 mil o un poco más pero aún así es una gran mejora de la tecnología Full Array Local Dimming convencional que solo permite cientos de luces LED Samsung afirma que Quantum Mini LED es un concepto completamente nuevo basado en una fuente de luz completamente nueva con su enfoque principal en mejorar en gran medida los niveles de colores negros y el contraste la marca coreana enfatiza que esto es más que una simple actualización de su tecnología QLED existente la cual se llamará Neo QLED hay que entender que la tecnología LED convencional consiste en una especie de envases voluminosos y lentes que se utilizan para proteger estos LEDs y así guiar a la luz que producen sin embargo la nueva tecnología Neo QLED de Samsung elimina el empaque y la lente dejando solo el chip LED esto permite que los LEDs sean extremadamente pequeños mientras que Samsung aplica una microcapa ultra delgada en el nuevo diseño del panel para guiar con precisión la luz de los LEDs a donde deben ir la combinación de los mini LEDs, la tecnología Quantum Dots y la microcapa permite que los televisores Neo QLED brinden un control de luz mucho más preciso evitando que la luz se filtre en áreas de la imagen donde no se supone que debe estar para así minimizar considerablemente el problema de blooming que usualmente sucede al activar la función de local dimming o atenuación local en televisores con tecnología LED Full Array actuales esta tecnología Neo QLED también permite que la imagen sea aún más brillante de lo que puede ser con la tecnología QLED actual además de hacer posible mostrar más detalles en las áreas oscuras y brillantes de la imagen y proporcionar un mejor manejo de los reflejos en habitaciones con mucha iluminación ambiental o artificial sin embargo el hecho de poder proporcionar una cantidad mucho más densa de luces LED diminutas no es suficiente para lograr todas estas mejoras mencionadas también es importante tener un procesador potente para poder controlar a todos estos pequeños LEDs y es aquí entonces en donde entra en juego la tecnología Quantum Matrix que promete ofrecer una atenuación u oscurecimiento preciso una distribución de energía local mejorada y una nueva función denominada Black Detail Boost que utiliza datos de varios bits para resaltar más detalles en las áreas oscuras además un nuevo procesador denominado como Neo Quantum llevará la tecnología de aprendizaje de la red neuronal introducida por primera vez en 2020 a un nivel mucho más alto esta vez este nuevo procesador tendrá la potencia suficiente para hacer uso de numerosos módulos de aprendizaje profundo para ofrecer lo que Samsung llama inteligencia múltiple entonces lo que también se espera es que esta nueva tecnología Quantum Matrix junto con el nuevo procesador Neo Quantum ayuden también a mejorar notablemente el escalado de imagen de contenido de baja resolución los modelos insignia de Samsung para este 2021 uno con resolución 8K el QN900A y el otro con resolución 4K el QN90A obtendrán además la tecnología de ángulo de visión ultra amplio y las tecnologías antirreflejos de la marca mientras que una versión ligeramente simplificada de la tecnología de ángulo de visión ultra amplio también aparecerá en los modelos QN85A QN80A ambos con tecnología Neo QLED y el Q70A que tendrá tecnología QLED convencional también hay algunas noticias prometedoras para los gamers acerca de los televisores Neo QLED 2021 de Samsung para empezar el soporte FreeSync Premium anterior se está actualizando a FreeSync Premium Pro mientras que el QN90A y QN900A recibirán además soporte para G-Sync la función multiview de Samsung continuará siendo posible ver videos de YouTube y al mismo tiempo disfrutar de algún videojuego de consola lo cual puede ser útil para observar un tutorial mientras estamos jugando y también habrá una nueva interfaz para el apartado gaming en el menú principal la que facilita el acceso y el ajuste de la configuración del modo juego como además de proporcionar monitorización de la frecuencia de actualización Samsung también afirma que su función Game Motion Plus se ha ajustado para proporcionar una mejor reproducción sin efecto joder o de vibración aunque esto incrementaría tan solo un poco el valor del input lag en lo que tiene que ver con el ecualizador de negro dinámico que sirve para aumentar el brillo de las áreas oscuras sin afectar el resto de la imagen y también el modo gaming sound aparentemente también serán mejorados otra característica gaming que muy pocos se esperaban es la compatibilidad con la experiencia de juego Super Ultra Wide Game View esta función permite reproducir videojuegos en formatos de 16 novenos, 21 novenos o incluso 32 novenos en los televisores una función que anteriormente solo estaba disponible en monitores gaming especializados de gama alta el tema de la inclusión de puertos HDMI 2.1 aún es desconocido pero lo más probable o lo más normal sería que se estuvieran incluidos y a full capacidad es importante mencionar que el cambio a la tecnología Mini LED en las pantallas Neo QLED de Samsung no solamente afecta la calidad de imagen de forma positiva sino que también hace posible que Samsung ofrezca diseños de televisores mucho más delgados en comparación a los que hemos visto con televisores QLED anteriores para poner algunos ejemplos tanto los nuevos modelos QN900A como QN800A con resolución 8K de este año tendrán solo 15 milímetros de profundidad en comparación con los 25 milímetros de profundidad de los modelos Q800 y Q900 del 2020 y mientras que el Q90T del año 2020 tenía 35 milímetros de grosor el QN900A de este año tendrá solo 25 milímetros de grosor o profundidad y mientras que el año pasado los modelos Q80 y Q85 tenían 54 milímetros de profundidad o grosor el QN800A y QN800A de este 2021 tendrán tan solo 25 milímetros de grosor o profundidad este recorte de la serie 80 y 85 es particularmente el más sorprendente los modelos insignia con resolución 8K también contarán con los marcos Infinity casi inexistentes que Samsung presentó el año pasado la marca coreana no solo ha mejorado su oferta en cuanto a calidad de imagen incluyendo la tecnología Neo QLED en algunos de sus televisores para este 2021 sino que también ha introducido algunas funciones de audio nuevas en particular los modelos insignia recibirán una nueva versión PRO del sistema Object Tracking Sound presentado en 2020 donde los altavoces distribuidos alrededor del marco del televisor permiten que los sonidos se coloquen en el lugar correcto de la pantalla la versión PRO agregará además a dos altavoces especializados que se encargarán de proporcionar más detalles y diálogos más claros además estos televisores contarán con una nueva función conocida como Adaptative Sound la cual puede ajustar el sonido en respuesta al entorno del Smart TV entonces la gama completa de modelos Neo QLED para este 2021 será la siguiente para aquellos con resolución 8K tendremos al QN900A, QN800A y QN700A mientras que los modelos con resolución 4K serán el QN90A, QN85A y QN80A en cuanto a los modelos Q70A y Q60A estos serán más baratos e incluirán tecnología QLED y adoptarán un enfoque de iluminación más tradicional es decir que no tendrán la tecnología Neo QLED que incorpora mini leds también habrá un trío de televisores de gama de entrada o gama baja que tendrán la tecnología Crystal Ultra HD que por supuesto se sitúan por debajo de los nuevos Neo QLED y QLED normales estos modelos serán denominados como AU9000, AU8000 y AU7000 y al igual que los modelos Samsung similares más asequibles de años anteriores utilizarán la denominada tecnología Dynamic Crystal Color propia de la marca estos nuevos modelos de gama baja se beneficiarán de una serie de mejoras con respecto a los modelos equivalentes del 2020 incluido un nuevo procesador para mejorar el tema del manejo del movimiento diseños mucho más delgados también tendrán versiones Lite con respecto a la tecnología de sonido OTS Object Tracking Sound de Samsung en donde implementarán altavoces virtuales en la parte superior e inferior desde la imagen y soporte para el sistema Q-Symphony de la marca que permite que los parlantes del televisor se asocien completamente con las barras de sonidos propias de Samsung para brindar un escenario de sonido más amplio también hay buenas noticias para los gamers con respecto a esta gama Crystal Ultra HD ya que incluirán una nueva función conocida como Motion Accelerator Turbo que permite o que pretende permitirnos disfrutar de contenido de 120 Hz y FreeSync en un panel de 60 Hz yo personalmente pienso que para esto lo que han hecho es mejorar el tema del Game Motion Plus y la función de movimiento libre de LED o LED Clear Motion para decrecer o quitar totalmente el molesto efecto flicker o de parpadeo estas características mencionadas también nos advierten sobre el hecho de que la gama Crystal Ultra HD 2021 serían los primeros televisores de gama baja de la marca coreana Samsung con panel de 60 Hz en recibir la certificación FreeSync en el tema del HDMI 2.1 lo más probable es que esta gama baja de televisores Samsung no incluya aún ese tipo de puertos ya habiendo mencionado que serán pantallas con tasa de refresco nativa de 60 Hz Samsung aún no han proporcionado información específica sobre precios o tamaños disponibles de los televisores hasta ahora mencionados tampoco las cantidades de brillo ni de contraste ni otras especificaciones técnicas más detalladas ya para terminar me gustaría saber qué piensan en la caja de comentarios si este video les ha gustado les invito a que por favor le den me gusta que además lo compartan en sus redes sociales que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video así además me ayudan a seguir creciendo mi canal no siendo más me despido por el momento y hasta la próxima